La Palabra está ubicada en Juan, capítulo 6, versículo 44a, si es que existe el A. Busquémoslo, por favor. Es un versículo tan cortito, y la verdad es que yo he visto como muchos pastores y hasta yo mismo he sufrido cuando vemos algunas cosas que ya vamos a comentar. ¿Ya lo encontraron? ¿Amén? Ya, vamos a leerlo entonces, en el nombre del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Lo repetimos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Padre amado, qué maravillosa es tu palabra. Ahora, papito, sabiendo de que tú nos enviaste a Cristo para que conociéramos su obra, conociéramos su gran, pero gran amor en esa cruz del Calvario. Conociéramos esa sangre que derramó por cada uno de nosotros, Padre, gracias por eso. Qué maravillosa obra de amor hiciste para con nosotros, papito. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y te pedimos, señores, asistencia poderosa y sobrenatural de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda recibir lo que tú nos quieres dar. Padre, todo lo pedimos, todo te lo pedimos, en el nombre de Jesús y para tu gloria, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, yo he escuchado y últimamente han habido pastores que han tenido mucha tristeza, no se han quejado, pero han tenido tristeza de que muchos hermanos se han ido de las iglesias, lamentablemente. Gracias porque nosotros no hemos lamentado tanto eso, pero hay otras iglesias que sí han lamentado la partida de muchos hermanos. Y es por eso que me atreví yo, este modesto y pequeño discípulo, a compartir esta palabra que la verdad es que yo también lo he vivido en mi persona, me lo ha hecho vivir el Señor. Vamos a leer la introducción al tema. Ahora, como sabemos, la gente entra y sale de las iglesias como si fuera una puerta giratoria. ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso entre nosotros? ¿No es cierto que la iglesia parece una puerta giratoria? Los pastores nos dicen que la iglesia no debe ser, ni debe tener una puerta giratoria donde unos entran y otros salen, ¿no es cierto? Los componentes de una iglesia se van renovando, van cambiando, los que este año estuvieron no estarán el próximo, ¿por qué? Pregunto. Algunos se quedan por algún tiempo, después se van, duran unos meses y desaparecen. Y cuando se logra encontrar a alguno, están participando de otra iglesia. Muchos pastores han visto que la pandemia alejó a muchos feligreses y no volvieron más. Quizás por el temor de enfermarse o por la pérdida de un ser querido, lo cual los hirió, ¿no es cierto? Y se resintieron con el Señor. También puede ser que alguno haya perdido la estabilidad que tenía, perdió su trabajo, le pidieron la casa donde vivía y tuvo que buscar un acaso departamento lejos de la iglesia. ¿No es cierto? Puede ser el caso de esos hermanos. Sea cual sea el motivo, dejarán la iglesia un porcentaje de la membresía que hay existente hoy en nuestras iglesias. Ahora, ¿cómo llegan los hermanos a una iglesia? ¿Por qué llegan los hermanos? ¿Por qué llega la gente a las iglesias? Una es porque buscan sanidad. Cuando nosotros venimos a la iglesia por tener una enfermedad que para el hombre y los remedios son difíciles de sanar, llegan y nos hablan del poder de Dios y de la obra de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? El cual dice que nosotros, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Él pagó nuestros dolores y enfermedades y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces compartimos con estas personas que tienen, ¿no es cierto? Variedad de enfermedades, cánceres, tiroides, no sé, podríamos nombrar infinidades, ahora que están de moda las mialgias y todas esas cosas y la gente se acerca porque no tienen otra alternativa. Los remedios no alcanzan para poder solucionar su problema y llegan a las iglesias. Y gracias al Señor, el Señor les sana, ¿no es cierto? Yo he sido sanado, muchos de nosotros hemos sido sanados por la obra de Cristo en la cruz, gratuitamente. Otros son invitados, ¿no es cierto? Nos ha tocado invitar a muchas personas, vecinos, parientes, ¿no es cierto? Vienen a petición de alguno que lo conoce. Aunque quizás no estén buscando una iglesia, pueden encontrar una razón para venir a ella. Aunque la mayoría de las veces aceptan nuestra invitación por complacernos, entonces después vienen, pero luego se van. Ahora para el 18 van a haber muchos invitados en nuestra iglesia y alguno se quedará, pregunto. Algunas personas andan buscando o en busca de una espiritualidad. Quieren respuestas sinceras a sus preguntas y buscan darle sentido a su vida. Son las que están siendo motivadas desde su interior a buscar algo diferente, pues se sienten que sus vidas no tienen sentido, ¿no es cierto? Entonces encontramos a este tipo de personas, ¿no es cierto?, que están así con un vacío, que no sé, van a probar, ¿no es cierto?, y se meten a la iglesia y están un tiempo, etcétera, etcétera. Y algunos reciben la gracia del Señor para caminar en sus caminos. Ahora estos que vienen a continuación son muy importantes. Estos se llaman los insatisfechos. Hay gente que viene de otra iglesia porque en su iglesia no está satisfecho, ¿no es cierto?, dice, también existen los insatisfechos que buscan una mejor iglesia. Su iglesia no tiene lo que buscan. Son los frustrados los que se acercaron a la iglesia buscando una vida mejor y encuentran que sus demandas, ¿no es cierto?, no son satisfechas. Estos los cansa y abruma y se frustran. Entonces andan buscando una alternativa que cumpla con sus expectativas. Hay muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia que en su alma no han encontrado, ¿no es cierto?, un lugar donde quedarse, echar raíces y ser familia de Dios en ese lugar. Y yo lamentablemente conozco a varios que andan buscando aquí y allá y hay como una afinidad entre ellos, porque una hermana o hermano le dice a otro mira, allá yo fui para allá y resulta que allá había un mover del Espíritu y bla, 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 bla y van para allá, ¿no es cierto?, después otro hermano aparece, no, hay un mover en otro lado, entonces van a ver ese mover y se lo pasan, ¿no es cierto?, como unos verdaderos gitanitos, ¿no es cierto?, buscando, buscando, buscando establecerse y no se establecen nunca, esos son los insatisfechos. Ahora hay algunos que llegan a la iglesia que son los hijos de nuestros hermanos, son hijos de los padres, ¿no es cierto?, que son cristianos. Todos los padres cristianos anhelan que sus hijos conozcan al Señor y que los traen a la iglesia para eso, para que encuentren en él al Señor. Algunos a la fuerza, algunos los traen a la fuerza, otros los traen medio amenazados, otros hacen negocios con ellos, ¿no es cierto?, para darles, si van a la iglesia entonces le dan ciertas cosas que a ellos les agradan, hacen como un pequeño trueque. Bueno, gracias al Señor que quedan algunos hijos de hermanos en la iglesia y que pasan a ser la iglesia de hoy, pero también la iglesia del mañana. Pero me voy a centrar en los que han sido por el Señor arraigados en una iglesia. Estos son los que han aceptado la voluntad de Dios sobre la iglesia a la cual pertenecen, han superado los defectos de los que presiden y dan fruto con perseverancia. No desean cambiarse de iglesia, al contrario, estos son los que traen personas a congregarse, estos son los que los pastores, en los cuales los pastores pueden confiar. Estos hermanos no están exentos de problemas, situaciones difíciles, sufrimientos y toda clase de dolores, pero a pesar de esto, permanecen firmes, mirando al frente, esperando en el Señor. Estos están unidos a otros hermanos y se ayudan mutuamente. Estos, ¿no es cierto?, anhelan, no anhelan cargos, ni tampoco van menos a pelear por ellos. Entonces, estos son los que están arraigados en una iglesia. Yo veo en mi iglesia muchos hermanos que están arraigados. Estos también buscan y se preocupan de conocer al Señor, pues saben que la iglesia no les puede proveer todo el conocimiento que necesitan. Así que están permanentemente abriendo su corazón para el que el Señor le enseñe. De estos se escudriñan permanentemente, ¿no es cierto?, estudian, ven y buscan y escudriñan las Escrituras para encontrar más conocimiento del Señor. ¿No es cierto?, porque hay algunos hermanos que creen que la iglesia les va a suplir todo el conocimiento que necesitan. Y eso es una tremenda equivocación. Yo he escuchado hermanos que dicen, no aprendí mucho en esa iglesia, porque querían saber todo del Señor por otras personas que les enseñaran. Y eso es imposible. ¡Gloria al Señor! Ahora, estos hermanos arraigados no critican, ¿no es cierto? Ellos se vuelven verdaderamente al Señor porque han sido enseñados, ¿no es cierto?, y que lo que quieren saber, el Señor se los va a mostrar. ¡Gloria al Jesús! Yo me considero uno de esos, que sobrepasé ya los defectos de personas, de rituales, ¿no es cierto?, de liturgias. ¡Gloria al Señor! Y yo sé que muchos de nosotros también. Ahora, ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué algunos hermanos se van de la iglesia? Algunos son heridos, ¿no es cierto? Las personas dentro de la iglesia a veces pueden ser crueles. A mí me tocó un día conocer que yo invité a una persona muy querida mía, y llegó y se sentó, pero como estaba ahí un bolso, ¿no es cierto?, y ella lo corrió, o esa persona lo corrió, y vinieron a enojarse con ella porque había sacado el bolso de esa silla cuando esa silla ya estaba ocupada, ¿no es cierto? Cosas de esas, que las personas que llegan bien insensibles no saben con qué cosas se van a encontrar, y nosotros en vez de abrirle la puerta, se la cerramos. Este tipo de personas experimentan algún tipo de daño, hecho, ¿no es cierto?, en algunas personas, hecho por algunas personas, y como no lo podemos superar, ¿no es cierto?, estas personas se alejan de la iglesia y tropiezan. Estos pequeñitos tropiezan por nuestra actitud, y algunos no tan pequeñitos también, que a veces están en la iglesia, son nuevos, se quedan, están ahí, pero no tenemos el tino para poder tratarlos correctamente. Mateo 18.16 dice lo siguiente, Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Gloria al Señor. Así es de penosa la situación respecto al Señor. Yo he hecho tropezar. He hecho tropezar a gente y le he pedido perdón al Señor, y me he llorado lo que no he tenido, pidiéndole perdón al Señor. Por eso yo siento dolor cuando a alguien le pasa eso. Ahora, hay hermanos que se van de la iglesia porque hay distractores, ¿no es cierto? Este tipo de personas se distraen con muchas cosas aparentes que son aparentemente buenas, ¿no es cierto? Conforme pasa el tiempo, su estilo de vida de asistir a la iglesia permanentemente se va convirtiendo en el hábito de no congregarse, y como resultado terminan fuera de la iglesia por los afanes de su vida. Lucas 8.14 dice, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Gloria al Señor. Otros, ¿qué es importante esto? Otros se van porque pecaron. Pegaron, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿qué hicimos? Los rechazamos, los despreciamos, los apuntamos con el dedo, los juzgamos. También lo digo por mí, porque también lo he hecho y el Señor me ha disciplinado severamente. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor en Gálatas 6.1? Bueno, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias, Señor. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos que un hermano cometió una falta? Se cayó, erró, ¿no es cierto? ¿Vamos a criticarlo? Dice, un dicho dice, al árbol caído lo hacemos leña. No vamos a hacer eso, porque nos podría pasar a nosotros y quizás nos apuntarían con el dedo y sufriríamos, tal como aquel que sufrió y no soportó y se fue de nuestro lado. Ahora también la gente se va cuando hay exigencias desmedidas. Este tipo de personas están en un ambiente donde el sistema congregacional exige, ¿no es cierto?, una participación continua. Y cuando faltan a esas exigencias, ¿no es cierto?, entonces son reprendidos, ¿no es cierto?, por qué faltaron, por qué dejaron, ¿no es cierto?, lo que estaban haciendo. Y no nos damos cuenta que le pusimos cargas más allá de las que ella podía sobrellevar. En Mateo 23, 4 dice, pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren llevarlas. Hay iglesias donde se exige, se exige, se exige, se demanda, se demanda, se demanda. Y cuando usted le habla de la gracia del Señor, de que el Señor le ama porque creyó en su Hijo Jesús y eso le bastó a Dios para agradarle, para que usted le agradara a Él, entonces se van a la primera iglesia donde le están diciendo que Dios lo ama independientemente de lo que está haciendo. No lo están haciendo por gracia, lo están haciendo por ley. Hay una pesada carga sobre ellos. Por eso debemos también nosotros cuidarnos de pedirle a hermanos pequeños que lleven cargas que uno no quiere llevar. Gloria al Señor. Así pasaba con los fariseos. Por eso este versículo está hablando de ellos, ¿no es cierto? Que ponían en la gente estos fariseos cargas pesadas que ellos ni siquiera querían tocarlas con un dedo. Gloria al Señor. También en la iglesia hay luchas de poder. Este tipo de persona tiene una agenda y cuando no pueden cumplirla y cuando no pueden dominar el sistema terminan alejándose de ella, de la iglesia. ¿No es cierto? Hay personas que creen que el Evangelio es tener poder, es tener hegemonía, es ser reconocido, es poder mandar a la gente. ¿Y qué dice el Señor? En Mateo 20, 26 dice lo siguiente, más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, cuando a estos que vienen con un concepto de aplicar lo del mundo a la iglesia, terminan frustrados y terminan yéndose. Gloria a Jesús. Ahora también hay personas que entran a nuestra iglesia buscando del Señor y no sabemos atender sus necesidades. Este tipo de personas no son atendidas completamente sus necesidades. Siente que en las congregaciones consideran más, lo consideran o consideran a esa persona una persona problema. Entonces, ¿no es cierto? En vez de procurar ayudarlos, lo dejamos de lado. Le decimos, esta persona siempre viene con el mismo problema. Ya estoy hasta aquí, ya no sé qué hacer, ya no sé qué decirle. ¿No es cierto? Y esta persona disierne. Y cada vez que entra, ¿no es cierto? Nosotros la miramos y damos vuelta a la cara y decimos, sí, en realidad esta es una persona problema. Pero Dios es especialista en personas problemas. Hay una enseñanza, ¿no es cierto? De quién es el prójimo. En Lucas 10.25 aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viendo, pasó de largo. Pasó de largo cuando vio que un hombre estaba herido porque unos asaltantes lo habían asaltado, valga la redundancia. ¿No es cierto? Y vino un de estos sacerdotes, ¿no es cierto? Y lo miró y pasó de largo. Es un problema este tipo que está aquí, está sangrando, tengo que tomarlo, tengo que lavarle las heridas, cargarlo, llevarlo al hospital. No va a tener plata para pagar. Problema. Pasó un levita y pensó exactamente lo mismo. Este es un problema, es un cacho, es un hermano cacho, es una persona cacho, más encima es el samaritano, yo no me meto con los samaritanos. Pero uno, el samaritano, vino, se acercó a él y viendo, le usó de misericordia. Lo tomó, lo lavó, curó sus heridas y lo llevó al hospital y aún dijo, todo lo que gaste, pónganlo en mi cuenta. Nosotros, cuando vemos personas que tienen problemas, después de un tiempo ya, estamos hasta aquí, somos como levitas, somos parecidos a los sacerdotes, judíos, ya no queremos saber de eso, nos va a costar tiempo, nos va a costar dinero, nos va a costar molestia, no debe ser así. Cuánto más una persona que tiene problemas, quisiera que alguien se le acercara, que alguien le escuchara todo lo que ella tiene que decir, aunque sea mil veces, las veces que quiera contarnos su problema, las mil veces debemos escucharle. Gloria al Señor. Ahora, hay personas que llegan a la iglesia con un concepto equivocado del Evangelio, ¿no es cierto? Tenemos un hermoso y bello ejemplo en una parábola que el Señor nos enseñó. Esta parábola, ¿no es cierto? Es la parábola del joven rico. Este joven llegó corriendo a los pies de Jesús, se postró y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, tienes que ver, mira, ve la ley, mira, no hurtarás, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y el joven le dijo, yo he hecho eso toda de la vida, lo he hecho desde siempre, desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, entonces vende, regala todo lo que tiene, dáselo a los pobres, entonces ven y sígueme. Y el rico se fue del lado del Señor y aunque el Señor lo amó, porque dice la Escritura que Jesús lo amó, lo dejó ir porque tenía un concepto de un Evangelio diferente al que Él estaba predicando. Así también llegan personas a la Iglesia buscando encontrar en la Iglesia algo que Dios no les puede dar porque el Señor quiere que nosotros hagamos Su voluntad y no nuestra voluntad, ¿no es cierto? esos hermanos que a veces llegan por sanidad y son sanados pero a la vuelta del tiempo ya no los vemos más. Se parece a esa enseñanza que Dios nos enseñó con los leprosos, ¿se acuerdan? Los diez leprosos que gritaron de lejos a Jesús porque no se querían acercar a Él. Señor sámanos. Entonces el Señor redijo vayan y presenten la ofrenda al sacerdote sobre la sanidad. Y se fueron y uno volvió, se postró delante del Señor y le dijo gracias Señor. y Él le dijo tu fe te ha salvado. Muchos llegan a la iglesia buscando sanidad y el Señor los sana y como los nueve leprosos se vuelven a ir al mundo a veces es mejor que siguieran enfermo porque aún tendrían la posibilidad de entrar al reino de Dios pero se sanan y se encuentran libres para hacer lo que ellos quieren. Gloria al Señor estamos terminando mire ¿qué hay que hacer para evitar que los hermanos nos dejen ¿qué debemos hacer? La ida de los hermanos de la iglesia es inevitable ¿por qué? porque lo más probable que ellos que se han ido y no los vemos más es porque el Señor no los envió así que en esos pastores que se le han ido multitud de gente alguno que estaba muy triste porque se le había ido la mitad de la iglesia entonces podemos decir Dios los envió Dios los envió ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere se los llevó se los llevó el Padre a la iglesia a esos pastores a esos líderes a esos que presiden ¿no es cierto? podemos preguntarnos gloria al Señor hay pastores que sufren largo tiempo por hermanos que quisieran edificar enseñar que quisieran que crecieran en el conocimiento del Señor para que den frutos esa es la labor del pastor ¿no es cierto? lamentablemente pierden el tiempo y sufren de más porque algunos llegan a nuestra iglesia por ellos mismos sin que el Padre los haya enviado ahora toda pérdida de persona o familia de nuestra iglesia es frustrante para los líderes los pastores los que están al frente de la iglesia nadie puede quedar incólume frente a esta pérdida ¿no es cierto? entonces si el Padre los ha enviado a nuestra iglesia no nos queda otra alternativa que amarlos cuidarlos proveerles animarlos sanarlos libertarlos enseñarles fortalecerles sobre todo enseñarles a hacer la voluntad de Dios cuando llegan a la iglesia y empiezan a ver los carismas los dones ¿no es cierto? los dones de lengua algunas profecías algunos sueños algunas cosas y se van y eso les queda gustando y se van por ese camino de buscar los carismas solamente entonces pueden caer en el error que cayeron estos que están descritos en Mateo 7.22 al 23 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre seamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad algunos andan buscando carismas dones dones de poder y se afanan en eso y dejan de lado lo más importante la médula del evangelio el propósito del evangelio no nos va a recibir el señor por lo que hayamos hecho en cuanto a estas carismas que son necesarios son buenas pero están como en el veinteavo lugar de importancia delante del señor nos van a preguntar si hicimos su voluntad en primera de juan dos diecisiete b dice pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre me gustaría que el señor le dijera nunca te conocí apártate de mí hacedor de maldad que le dijera eso el señor a usted entonces vayamos a lo primero a lo más importante quizás a veces nosotros buscamos lo urgente yo tengo una enfermedad tengo un dolor tengo una necesidad donde quiero el poder de dios que él actúa en mí para solucionarlo eso es lo urgente para mí pero no es lo importante para el señor lo importante es hacer su voluntad porque el que hace la voluntad de dios permanece para siempre y terminando no es cierto si la iglesia está perdiendo personas que han llegado a buscando a dios y no lo hemos retenido por no amarlos y quererlos y estimarlos y valorizarlos como el señor lo hace entonces cuánto más nos costará traer personas nuevas a nuestra iglesia aquellos que no quieren saber nada del señor cuánto más nos costará por lo tanto si ahora tenemos un grupo de personas a las cuales el señor nos ha enviado actuemos conforme a su gracia a su amor a su bondad a su piedad a su misericordia y ayudemos a estos hermanos sin desmayar pidámosle además al señor que es mi oración le pido a dios que nos traiga a esas personas que necesitan tal como una vez usted y yo necesitamos de él que nos dé una segunda oportunidad para comenzar a hacerlo bien y a cuidar a sus ovejas y a sus corderitos y él quede agradado con eso gracias señor por la segunda oportunidad gracias señor por esa avalancha de hombres y mujeres que van a entregarse al señor en estas iglesias que se han perdido personas que se han ido personas porque Dios nos dará una segunda oportunidad gracias señor amén y amén gracias señor padre he vivido he vivido todas estas cosas he sentido mucho dolor he sentido mucha pena he sido piedra de topiezo no he tratado a tus ovejas con el amor que tú señor me demandas pero señor danos una segunda oportunidad gracias padre en el nombre del señor amén y amén gracias señor amén hermano isaías